Le damos gracias a Dios que nos permite esta bendición, que nos permite este tiempo, que nos da la salud y la facilidad de poder estar aquí, que nos da la sabiduría y que nos da el poder y que nos respalda con su Espíritu Santo para poder nosotros recibir liberación. Bueno, estas son liberaciones virtuales. Usted va a recibir liberación ahí en su casa. Ahí en su casa, a través de esta transmisión, usted va a recibir liberación ahí en su casa. Usted va a ser libre. Las brujerías van a ser desechas. Los demonios van a salir de su cuerpo. Estos son liberaciones virtuales. No necesariamente tenemos que estar frente a usted físicamente para poder liberarle. Desde aquí, el Espíritu Santo da el respaldo para que se derrame una unción bien fuerte en su hogar. En todas las personas que están conectadas, se va a derramar una unción poderosa en su casa, en su persona. Y usted va a sentir cómo los espíritus comienzan a salir de su cuerpo. Van a salir por eructo, van a salir por vómito, van a salir por tos, van a salir por bostezo, van a salir por respiración profunda, por sudor, van a salir por orín, por defecación. Van a salir por gases, van a salir por todo el cuerpo. Muchos espíritus van a salir por personas que han sido dañadas, personas que han sido atacadas por brujos. Hoy van a ser libres con el favor de Dios. Hoy van a suceder cosas maravillosas. Usted puede estar donde sea. Usted puede estar en el lugar que sea. Allí llega el Espíritu Santo y hace la liberación en su vida. No importa la edad, si es un niño, si es un joven, si es una persona mayor o si es una persona ya bastante grande. No importa la edad. Usted va a ser libre. No importa si es hombre. No importa si es mujer. No importa si es cristiano o no es cristiano. Quiero decirle que esta administración también es para aquellos que no son cristianos. Aquellos que tienen la necesidad de ser libre. Si usted no es cristiano, usted todavía no va a ninguna iglesia. Usted todavía no está metido en las cosas del Señor. Pero usted quiere ser libre. Usted puede ser libre. De pronto algún hermano le va a decir por ahí de esos que son bastante fogosos. Le va a decir no, los inconversos no pueden ser libres con la oración del pastor Pedro Carrillo. Ellos lo dicen porque no saben que esta administración es para ellos. Esta administración es para la gente inconversa y mucho más, lógicamente, para los que tienen a Cristo. Es más fácil porque tienen también el Espíritu Santo en sus vidas. Pero yo soy el que voy a hacer la liberación. Usted no es el que se va a hacer la liberación. Yo voy a hacer la liberación desde aquí. Le voy a hacer la liberación a usted. El hecho de que usted no tenga Cristo, que usted no está consagrado en las cosas de Dios. Eso no tiene nada que ver porque usted no es el que va a hacer la liberación. La liberación la vamos a hacer nosotros desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Vamos a hacer la liberación. Así que no se preocupe. Usted simplemente siga las instrucciones que nosotros vamos a estar dando aquí. Usted siga las instrucciones. Todo lo que yo le vaya diciendo que haga, usted lo va haciendo. Y usted va a ver la bendición hermosa que va a suceder en su vida. Usted se va a sorprender de cómo los espíritus comienzan a desprenderse de usted. Usted se va a sorprender. Yo le voy a pedir a todos, todos los que están conectados, que busquen un recipiente para echar cualquier vómito, babasa, que vaya a salir de su cuerpo. Que busque dónde depositarlo, ya sea una bolsa plástica, un recipiente, porque van a suceder miles y miles y miles de liberaciones en este día. Y hay personas que le van a salir 10, 15 brujerías. Personas que van a expulsar 10, 30 espíritus que estaban dentro de su cuerpo. No vaya a creer que usted tiene uno solo. La mayoría de personas que están atormentadas tienen hasta 30 espíritus, una sola persona. Así que a veces la gente cree que nada más tiene uno. Pero no, no. La mayoría tienen 30, 20 y todos van saliendo, todos van saliendo. A veces hay personas que le hemos sacado hasta 100 de una, de un solo. En una hora de administración le hemos sacado hasta 100 espíritus. Así que lo que viene es ministración especial de parte de nuestro Dios. Señor, colocamos este tiempo, Dios, esta maratón que comienza, la colocamos delante de tu presencia. Señor, te pedimos que una gracia y una bendición especial se derrame sobre todas las naciones, sobre los países que están conectados, todas las familias, todas las casas y todas las personas que están recibiendo en todo lugar donde están conectados, en el carro, personas que están viendo la transmisión en su auto, personas que están en su oficina, están laburando, pero no se quieren desconectar de la transmisión. Hay personas que están en hospitales, personas que están recluidas en una clínica, están allí conectadas con nosotros en este momento, en sus casas, en las habitaciones. Hay personas que están en la cocina y tienen allí su celular y hay otros que están en la sala de su casa y tienen un televisor bien grande allí y nos están viendo. A ustedes los saludo. Ahí se ve, mire, televisor grandísimo. Todos están sentados allí. Hay uno en un sofá, uno en un mueble, una en una silla. Qué bendición. Toda la familia ahí enfrente del televisor. Qué bonito eso. Así que estamos listos para comenzar. Señor, que tus ángeles sean con nosotros en este día porque van a suceder cosas tremendas. Van a suceder cosas maravillosas. Pedimos legiones de ángeles en este momento que comiencen a patrullar todo lo que tiene que ver con esta transmisión. Los equipos, las cámaras, el sonido. Que estén pendientes de todo. Todos los movimientos que se van a realizar. Que estén pendientes de la señal que van a recibir ellos. Que todos la reciban de una manera nítida. Que el sonido sea nítido. Guarda, Señor, nuestras vidas, las vidas de ellos. Todos los que van a ser ministrados. Ángeles estén con ellos, vigilando. Que estén allí los ángeles supervisando todas las liberaciones en el nombre de Jesús de Nazaret y ayudando a ser libre a todas estas personas que están siendo atacadas por brujos, por hechiceros. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día en que miles y miles y miles de brujerías van a salir. Miles de brujerías van a ser destruidas, donde toda la maldad del diablo va a ser deshecha. Así que prepárate en el nombre de Cristo Jesús. Estamos listos, estamos listos, ya sentimos esa presencia hermosa del Espíritu de Dios. Así que en esta hora te pido, en esta hora le vamos a pedir a todos ustedes, los que están conectados en este momento, le vamos a pedir que el lugar donde ustedes están, ese lugar donde ustedes están, no se vayan a distraer. No dejen que nada lo distraiga, ni que los niños lo distraigan. No dejen que el sonido del vecino, ni ruidos, ni mascotas, ni personas que están allí charlando. Díganle a las personas que están allí, porque veo grupos que están reunidos allí para recibir. Quiero decirles que, díganles que no hablen, que estén callados, que no distraigan el uno del otro, que no se estén riendo el uno del otro. Aquí cada uno va a recibir a su manera. Así que todos tranquilos. Quiero que estés tranquilo, no tengas nervios, no tengas miedo, no te asustes, los demonios van a salir, los espíritus van a salir, todo eso que te atormentaba va a salir. Tú sabes que eso era tu deseo, eso era lo que tú querías, pues Dios te lo ha permitido y te lo ha concedido en este día. Así que no tengas miedo, que Dios está contigo, los demonios no te van a hacer daño, ellos van a salir obedientemente, así que no te preocupes, porque todo eso va a ser desechos. También vamos a sellar con la sangre de Jesús ese lugar donde tú estás, el auto, la oficina, la habitación de hotel donde tú estás, la habitación del hospital, los hermanos que están en la cárcel, estoy viendo personas que están en la cárcel, hay grupos allí viendo la transmisión por un celular, oiga, ustedes cómo hicieron para meter ese celular ahí, muchachos, oiga, tremendo esto, ¿no? Los estoy viendo, gloria a Dios, los que están allá en la sala, los que están allá, vamos a cubrir todo con la sangre de Jesús, ventanas, puertas, vamos a cubrirlas, a sellarlas con la sangre de Jesús. En el nombre de Cristo, todo es sellado, todo es consagrado, cualquier espíritu que quiera entrar, tiene que pasar de largo. Así como en el tiempo de la Pascua, los espíritus de la muerte pasaban de largo, ahora en el nombre de Jesús, los espíritus pasan de largo, en el nombre de Jesús. Señor, y en este momento todo queda guardado, queda protegido en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pedir ángeles, ángeles que te acompañen, ángeles que respalden todo lo que se va a hacer en el nombre de Jesús. Señor, pedimos una legión de ángeles. Dígalo, dígalo, dígalo. Pido en el nombre de Jesús una legión de ángeles. Vamos, dígalo todo lo que están ahí. Expréselo. No le dé pena, porque tiene que darte pena. Diga, pido una legión de ángeles en el nombre de Jesús. Ángeles príncipes, que estén aquí conmigo, en el nombre de Jesús. pida una legión de ángeles. Así que te acompañen en esta liberación que se va a hacer. Que te acompañen en esta guerra que se va a realizar en esta mañana. Y tarde allá en España, en Europa, mucha gente que nos está viendo de España, que nos está viendo de Francia, de Alemania. Tenemos mucha gente en Inglaterra. Gente que nos están viendo. Ya son las 5 y 27 de la tarde. Y estamos conectados en este momento. Por ahí mándenme saludos los de España para que se reporten. diga España presente. Los hermanos de España, por favor, necesito que se, los de Europa, los que están en Alemania, los que están en Francia, los que están en Italia, por favor, repórtense. República Dominicana, está listo. Los hermanos de Canadá, por ahí está Angélica, que no falla. Angélica no falla. Mariano en Argentina, está listo. Sara, Sara D'Azuse, que está en Francia. Le enviamos un saludo. Por ahí está Eurídice, en Portugal. Silvia, desde España, presente. México, presente. Están las naciones desde Zaragoza. Zaragoza, España, Vilma Montoya. Desde La Coruña, en España, Carmen Fernández. No, tenemos gente de todos lados, en Italia, está Nora Vargas. Allá son las 5 y 28 de la tarde. El sol bien caliente allá todavía, en Italia y en España. Miami, presente. Wisconsin, está presente. Así que tenemos gente de todos lados. entonces, pida usted ángeles, ángeles que lo acompañen, ángeles que estén con usted, ángeles que lo ayuden en esta, en esta administración, que estén con usted en esta administración, que estén respaldándolo en esta guerra espiritual. vamos a pedir ángeles, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, díganle a los ángeles, digan en el nombre de Jesús, los ángeles ahora sean recorriendo toda esta habitación, toda esta casa, recórranla en el nombre de Jesús, y comiencen a buscar espíritus que estén por allí, que estén por allí en este lugar. Búsquenlo en los rincones, búsquenlos en en diferentes lugares, búsquenlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, átenlos y llévenselos, llévenselos a los abismos fuera de este lugar, fuera de esta casa, átenlos, búsquenlos debajo de los, de las camas, de los muebles, búsquenlos y átenlos y llévenselos fuera de esta casa. Todo espíritu que quiera venir a sabotear, que quiera venir a atacar, ahora en el nombre de Jesús, comiencen a buscar espíritus, a buscar duendes, busquen espíritus astrales, espíritus astrales, espíritus de brujos en astral que hayan en la casa, comiencen a buscarlos, búsquenlo, entierrenle una espada en el pecho en el nombre de Jesús, brujo en astral que haya en tu casa, en cualquier habitación, que los ángeles lo busquen y le entierren una espada en el pecho que le salga por la espalda y que se los lleven, llévenselos al abismo, vivos al abismo, llévenselos, brujo que se mete con un cristiano no sabe con quién se está metiendo y va a llevar, va a llevar a que respete a los hijos de Dios, creen que a los hijos de Dios los pueden sabotear, los pueden y se van a encontrar, se están encontrando con un pueblo armado, con un pueblo poderoso que no se deja, un pueblo poderoso que no se deja dañar ni sabotear en su vida, así que en el día de hoy, en el día de hoy, todo espíritu de brujo en astral que los ángeles príncipes lo busquen y comiencen a atacar, comiencen a apuñalar en el nombre de Jesús, apuñálenlo, entierren la espada en el pecho que les salga por la espalda en el nombre de Jesús, átenlos y llévenselo de mi casa fuera de mi casa en el nombre de Jesús, ahora busquen espíritus de difuntos, espíritus de muertos, vamos, dele orden, díganle a los ángeles, hay en el grupo ese que está allí, ese grupo que está allí, ustedes que me están viendo ahí, a ese grupo, uno que tome la, la, el mando, el más veterano en las cosas de Dios, que tome el mando y diga, los ángeles del Señor busquen, busquen espíritus de muertos, de difuntos que anden aquí en esta casa, búsquenlos donde estén y átenlos y se los llevan de mi casa fuera, a su lugar, que vayan a otro lugar, fuera de aquí, en el nombre de Jesús, se van en el nombre de Cristo, aleluya, eso, en el nombre de Cristo Jesús, estamos limpiando el ambiente, estamos limpiando todo, ahora pida una unción especial, pida una unción maravillosa, pida, pida la presencia de Dios, adore a Dios allí, uno que me cante una alabanza allí, cante una alabanza, cante algo bonito allí, usted, vamos en el nombre de Jesús, vamos a estar adorando a Dios allí, vamos en el nombre de Cristo Padre, te adoramos, Señor, tú eres maravilloso Dios, tú eres lindo, tú eres hermoso, tú eres grande Dios, y en esta hora Dios, pedimos que ministre papá en el nombre de Cristo, fluye Dios con tu presencia, que sintamos esa gloria tuya Dios, que tu Espíritu esté con nosotros en este momento, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios inmenso, gracias a Dios porque tú eres el que nos libera, porque tú eres el que nos sana, porque tú eres el que responde a nuestras peticiones, Señor, te amamos en este día, que estamos pudiendo que tu gloria descienda, que tu gloria fluya, que usted adore a Dios allí, durante sus manitos así, y dile, ven Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios, toca nuestras vidas, Espíritu Santo, vamos, vamos, todos allí, pida la presencia del Señor allí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, toca nuestra vida, ministra nuestra vida hoy, en el nombre de Jesús, que sintamos esa gloria tuya, Dios Señor, llena mi ser con ese toque de tu Espíritu, queremos sentir ese toque de tu Espíritu en este día, Dios, así usted allí, pida esa presencia, pida esa unción linda de Dios, ya está el Espíritu Santo allí contigo, ya está el Espíritu Santo allí contigo, ya está la unción de Dios allí contigo, el Espíritu Santo que va a ser la liberación ya está contigo, el Espíritu Santo que va a llenar tu vida y te va a sacar la buquería, la hechicería, ya está ahí en tu habitación, está ahí en tu casa, ya está la presencia de Dios allí, así que en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mi Rey, pedimos que los sentidos espirituales se desaten, que se desaten los sentidos espirituales, yo voy a desatar tu vista espiritual para que tú veas todo lo que va a suceder en el mundo espiritual, como el Espíritu Santo va a destruir altares, como el Espíritu Santo va a sacar espíritus, como el Espíritu Santo va a confrontar los espíritus, tú lo vas a ver, yo desato tu vista espiritual, desato tus ojos, quito las vendas que el diablo ha colocado, vendas que ha colocado, muñecos con vendas, se queman, quedan sin poder en esta hora, recipientes que fueron colocados encima de tu cabeza, baldes, ollas, cosas que pusieron, sacos, costales, bolsas que pusieron sobre tu cabeza para que tú no pudieras ver todo eso quitado, todo eso arrancado de tu cabeza en el nombre de Jesús y tu vista se desata, tú vas a comenzar a ver, desato tus oídos para que escuches todos los movimientos y sonidos que van a suceder en esta liberación que vamos a hacer, desato el olfato para que capte los olores mientras estamos en esta administración y desato el tacto para que tú sientas el erizo de la presencia de los demonios cuando van saliendo, que tú sientas el frío de los demonios, que sientas la picazón de la pimienta cuando el Espíritu Santo comienza a reventarla, a destruirla, que sienta los alfileres, el tacto ha sido desatado para captar la presencia de espíritus inmundos. Así que tus sentidos espirituales están siendo desatados, aquellos que nunca han visto en el mundo espiritual, desato tu vista espiritual, la desato para que veas, recibe esta palabra que estoy lanzando desde aquí, en el nombre de Jesús, tus ojos son abiertos en este momento, tus ojos son abiertos en esta hora, vas a ver la cara de la persona que te está haciendo la brujería, te vas a sorprender, porque son gente conocida, son gente, vecinos, familiares, supuestamente amigos y enemigos, lógicamente, tú vas a ver las caras de las personas, el Señor te va a mostrar la cara del brujo que te está haciendo esto y te va a mostrar la cara de la persona que pagó la brujería contra ti, voy a dar orden que se te sea mostrado en el nombre de Jesús, tú te vas a sorprender, porque vas a ver la cara de la persona, ya tú sabes que esa cara que vas a ver es de la persona que le pagó al brujo para que te hiciera los trabajos de brujería a ti, ya tú sabes así que estamos listos, estamos listos, vamos, en el nombre de Jesús, Padre ahora Dios, colocamos a todas estas personas Dios que están allí conectadas con nosotros en esta hora, todas esas personas que están allí conectados con nosotros en el nombre de Jesús, esas personas ahora las colocamos delante de tu presencia, Señor, ministralos en esta hora en el nombre de Jesús, fluye sobre ellos y tócalos en el nombre de Cristo, usted allí comience a mover sus pies, comience a mover sus pies, muévalos, si usted tiene movimiento, si usted no es, no tiene una discapacidad en sus piernas y usted puede moverlas, muévalas y en el nombre de Jesús diga desato mis pies de todo amarre que haya, de cadenas en el nombre de Jesús, las cadenas que tengo en mis pies se rompen, los grillos que hay en mis pies se rompen, hay una bola de hierro así que tenías atada con una cadena en tu tobillo ese es un grillo vamos, rompelo se rompe de tu tobillo en el nombre de Jesús ligaduras que tenías amarrada en tus pies todo eso se rompe en el nombre de Jesús y te declaro libre en esta hora mueve tus pies mueve tus pies en el nombre de Jesús vamos no le de pena porque tiene que darte pena mueve tus pies en el nombre de Jesús no te rías estamos en algo muy serio que es en esta administración de Dios vamos en el nombre de Jesús ahora mueve tus manos mueve tus manos vamos mueve tus manos ahora diga toda ligadura en mis manos se rompe se rompe en el nombre de Jesús hay personas con las manos amarradas hay personas que tienen cintas amarradas aquí en el nombre de Jesús esas cintas esas ligaduras se queman se rompen quedan sin poder en el nombre de Jesús quedan desechas en el nombre de Cristo Jesús vamos todos allí ministrando todos allí orando en el nombre de Jesús las cadenas que te han puesto en tus manos se rompen en el nombre de Cristo Jesús ligaduras se rompen grillos se rompen en el nombre de Jesús ahora lazos que tienen veo manos que están amarradas en la parte de atrás están así en la parte de atrás así están amarradas en el nombre de Jesús esas manos amarradas se corta la ligadura y las manos son libres manos son libres en el nombre de Jesús las manos se liberan en el nombre de Jesús personas que tienen un peso aquí en la espalda aquí en el hombro tienen como un bulto una piedra ahí encima en el nombre de Jesús diga todo peso se quita de mis hombros todo peso se quita de mis espaldas en el nombre de Jesús todo eso queda desecho en el nombre de Cristo hay una persona estoy viendo muñecos están así doblados y tienen una lanza enterrada en la espalda una lanza enterrada en la espalda en el nombre de Jesús diga conmigo todo muñeco que tienen a mi nombre lo quemo en el nombre de Jesús y esa lanza que tienen enterrada en mi espalda esa lanza la dejo sin poder y se desprende de mi espalda sale de mi espalda en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret hay una persona en que estoy viendo su colon sus intestinos los estoy viendo pero tienen lazos amarrados los intestinos póngale usted como una manguera están amarrados tienen dos tres amarres en todo el conducto son personas que duran tres días para ir al baño cuatro días para ir al baño porque le tienen un trabajo de brujería con el colon amarrado para que el colon no pueda fluir con libertad usted que sufre de estreñimiento usted que toma medicamentos para poder ir al baño porque y resulta que lo que yo estoy viendo es que su colon está amarrado ahora en el nombre de jesús rompa esas esos amarres que usted tiene en su colon vamos rompa lo en el nombre de jesús vamos en el nombre de jesús vamos usted vaya rompiendo eso en el nombre de cristo el que está viendo un hilo blanco en su talón derecho una aguja con hilo blanco usted déjela sin poder y sáquela de allí en el nombre de cristo jesús aleluya en el nombre de cristo y ahora tu colon se libera todos los que tienen problemas de estreñimiento los que tienen problemas de estreñimiento en esta hora se desata el colon en el nombre de jesús el colon se desata el colon se libera y comienza a fluir su movimiento normal en el nombre de jesús no te extrañes que tenga que salir corriendo para el baño a hacer del dos no te preocupes porque esto es liberación y te va a suceder en el nombre de jesús el poder de dios está fluyendo en este momento en el nombre de jesús todos los demás mi querida otero oyen bien usted es la única persona que no está escuchando bien todos los demás están escuchando bien en el nombre de jesús en el nombre de jesús nubia ese muñeco que pusieron a nombre tuyo ese muñeco con las manos cortadas tú como que trabajas con tus manos tú como que trabajas peluquería o cosas así por el estilo y tienes que utilizar tus manos cocina o que se yo y tus enemigos pusieron un muñeco y lo pusieron con las manos amputadas quema ese muñeco y déjalo sin poder en el nombre de jesús quémalo y déjalo sin poder en el nombre en el nombre de cristo vamos en el nombre de jesús los que están escuchando mal es problema de su equipo no es problema de acá de nosotros porque se oye súper bien la administración que estamos haciendo así que tranquilos en el nombre de jesús seguimos ministrando ahora en el nombre de cristo jesús en el nombre de cristo jesús velas que tienen a nombre tuyo usted va a apagar velas que tienen a nombre suyo velas en altares que tienen a nombre tuyo usted apáguelas y déjelas sin poder en el nombre de jesús apáguelas y déjelas sin poder en el nombre de jesús vamos ahora en el nombre de cristo apago esas velas velas negras que tienen a nombre tuyo apágalas y déjalas sin poder en el nombre de jesús vamos en el nombre de cristo ahora alfileres alfileres que tienen en todo tu cuerpo te tienen el cuerpo lleno de alfileres la cabeza llena de alfileres en el nombre de jesús vamos a dejar sin poder esos alfileres todos allí vamos deshago esto en el nombre de jesús dejo sin poder esos alfileres en el nombre de cristo lo dejo sin poder en el nombre de jesús vamos todos allí todos allí dejando sin poder alfileres que tienen a nombre tuyo vamos en el nombre de jesús alfileres que tienen en mi cuerpo enterrados muñecos con alfileres fotos con alfileres todo eso es quemado dejado sin poder y esos alfileres se desprenden ángeles ángeles sacando alfileres de tu cuerpo ángeles sacando alfileres de tu cuerpo vamos en el nombre de jesús salen de la cabeza salen del cuerpo en el nombre de jesús y tu cuerpo libre de alfileres en el nombre de cristo clavos enterrados clavos clavos que tienen enterrados los ovarios clavos que tienen enterrados en la cabeza que tienen enterrados en el cuerpo todo eso queda sin poder todo eso queda desecho queda anulado en el nombre de jesús y ahora los clavos salen en el nombre de cristo los clavos se desprenden en el nombre de jesús de nazaret desechos ahora en el nombre de cristo fuera en el nombre de cristo jesús libre ahora en el nombre de jesús ahora en el nombre de cristo fluye poder de dios fluye grandemente en el nombre de jesús poder de dios derramándose poder de dios fluyendo en el nombre de jesús poder de dios fluyendo derramándose grandemente sobre tu vida en el nombre de jesús diga conmigo los pactos ancestrales en mi familia diga vamos los pactos ancestrales en mi familia se rompen todos los pactos que se hicieron todos los pactos que se hicieron en mi familia materna todos los pactos que se hicieron en mi familia paterna todo eso se rompe en el nombre de jesús todo eso se rompe esos pactos se rompen quedan desechos quedan anulados en el nombre de cristo jesús los pactos ancestrales en tu familia quedan desechos quedan rotos en el nombre de jesús quedan sin poder en el nombre de jesús vamos en el nombre de cristo esos pactos déjalos sin poder y todos los decretos que satanás ha estado haciendo todos los decretos que satanás escribió en tu contra decretos de muerte decretos de enfermedad decretos de ruina que el diablo escribió en contra tuya rompe todo eso de enfermedad y de muerte todo eso rompe en el nombre de jesús vamos rompe todo eso en el nombre de cristo vamos aleluya se rompe el decreto y se quema quémalo en el nombre de jesús quémalos en el nombre de jesús vamos queda sin poder todo eso en el nombre de cristo queda desecho tanto los pactos como los decretos quedan sin poder en el nombre de jesús todo eso queda sin poder sin poder ya hay gente que está eructando ya hay gente que está vomitando gente que está ya expulsando los espíritus a medida que vamos orando los demonios van saliendo en el nombre de jesús ahora en el nombre de jesús eso los decretos de ruina y de enfermedad se rompen y quedan sin poder en el nombre de jesús de nazaret ahora portales que coloca satanás y que colocan los brujos estrellas de cinco puntas y otros portales más que colocan para que sus brujerías sean efectivas en el nombre de jesús esos portales quemados estrellas de cinco puntas quemadas y déjalas sin poder en el nombre de jesús rompemos portales en el nombre de cristo deshacemos los destruimos los quemamos y los dejamos sin poder en el nombre de jesús de nazaret en el nombre de jesús de nazaret aleluya santo es el nombre del señor aleluya padre gracias dios gracias luna silva siente dolor de cabeza que no se va usted respire profundo y comienza ese dolor de cabeza a irse porque estamos reventando las brujerías y los espíritus van subiendo a la cabeza así que vamos a comenzar a eructar a respirar profundo hay personas que ya están eructando hay personas que ya están vomitando hay personas que ya están votando así que en el nombre de jesús sigue señor ministrando en esta hora sigue señor fluyendo en esta hora en el nombre de jesús síguete derramando papá en el nombre de cristo jesús tu poder en este lugar tu poder derramándose en este lugar aleluya santo santo es el señor ok ahí vamos ahí vamos ahí vamos en el nombre de jesús vamos a reventar entierros que tienen en el cementerio personas que están sintiendo fríos que están sintiendo ya los pies fríos que están sintiendo escalofríos porque ya están los demonios comenzando a manifestarse en el nombre de jesús vamos a reventar entierros en el cementerio en el nombre de jesús ahora en el nombre de cristo usted diga conmigo en el nombre de jesús todo trabajo que me tienen enterrado en el cementerio en el nombre de jesús todo trabajo de brujería que me tienen enterrado en el cementerio fotos muñecos prenda de vestir cabellos que me tienen ahí enterrado todo eso quémalo en el nombre de jesús yo quemo todo eso en el nombre de cristo todo eso lo dejo sin poder en el nombre de jesús de nazaret el poder de dios obrando el poder de dios fluyendo en esta hora en el nombre de jesús y todo papel que tienen enterrado un papel escrito que dice que me tienen que ver muerto enfermo destruido solo arruinado todo eso se quema quema ese papel déjalo sin poder y todo eso se va en el nombre de jesús sin poder y ahora todo rezo que te hicieron todo rezo que te hicieron déjalo sin poder en el nombre de jesús todo rezo toda oración queda anulada toda malvisión que te han lanzado todo eso queda sin poder en el nombre de jesús vamos vamos que están los demonios esos del cementerio se están manifestando con escalofríos con fríos en los pies en el nombre de jesús ahora espíritus diga conmigo espíritus de muertos que me enviaron que le dieron orden de atacarme que le dieron orden de venir a mi vida a atacarme en el nombre de jesús esa orden es anular la orden que te dieron para atacar mi vida queda sin poder en el nombre de jesús queda sin poder en el nombre de cristo y ahora espíritus de muertos que están en mi cuerpo pegados en mi espalda en mis pies o en alguna parte de mi cuerpo ángeles atando en este momento ángeles atando en esta hora en el nombre de jesús y comienzan a llevarse fuera de mi cuerpo espíritus de muertos espíritus fríos espíritus de difuntos espíritus de cementerio llévense fuera de mi cuerpo en el nombre de jesús usted respire profundo para que los espíritus estos se desprendan todos los que están sintiendo escalofríos todos los que están sintiendo ese frío en los pies vamos en el nombre de jesús usted respire profundo lulú respire profundo vamos los que tienen ese frío vamos en el nombre de jesús respire profundo y se van espíritus de difuntos comienzan a salir del cuerpo salen por eructo salen por por vómito salen por tos se desprenden espíritus de difuntos la orden ha sido dada las maldiciones que fueron lanzadas quedan anuladas y los espíritus de difuntos comienzan a salir se desprenden fuera de los cuerpos fuera de las vidas salen de las vidas en el nombre en el nombre de jesús la unción de dios se está manifestando la unción de dios está desprendiendo vamos en el nombre de jesús vamos el poder de dios desprendiendo ese frío de los pies ese frío de las manos sale del cuerpo en el nombre de jesús vamos en el nombre de cristo te respire profundo para que los espíritus fríos salgan de su vida vamos en el nombre de jesús fuera en el nombre de cristo respire profundo que se están desprendiendo respire profundo personas que ya están bostezando personas que ya están eructando personas que están vomitando vamos en el nombre de jesús vamos vamos en el nombre de jesús ese frío en la espalda ese espíritu pegado en la espalda lo ato y se desprende sale en el nombre de jesús vamos sale en el nombre de cristo fuera en el nombre de cristo jesús la unción de dios allí ministrando la gente botando flema la gente está vomitando la gente está echando fuera los espíritus están saliendo en este momento usted siga respirando profundo para que los espíritus los espíritus de difuntos salgan de su vida en el nombre de jesús salgan de su cuerpo en el nombre de cristo jesús vamos ahora fuera en el nombre de jesús aleluya fuera en el nombre de cristo los espíritus de muertos salen ahora en el nombre de jesús de nazar bueno ahora en el nombre de cristo gente que le pica el cuerpo que sienten una picazón en todo el cuerpo que sienten que le rasca como si le caminaran insectos como si le caminaran hormigas en su cuerpo en el nombre de jesús quema toda pimienta que rociaron en tu cuerpo en el nombre de jesús quema toda pimienta que rociaron en tu cuerpo quemada toda pimienta en tus en tus poros que se ha metido en tus poros esa pimienta quemada en el nombre de cristo queda sin poder en el nombre de jesús de nazaret el poder de dios derramándose el poder de dios fluyendo en el nombre de jesús de nazaret el poder de dios está fuerte el poder de dios está grande tremendo en esta hora en el nombre de jesús sigue poder de dios el poder de dios se derrama grandemente en el nombre de cristo y toda esa picazón en el cuerpo se desprende toda esa picazón del cuerpo se desprende todas esas hormigas insectos que recorren tu cuerpo todo eso es quemado piojos en la cabeza piojos espirituales que tienes en tu cabeza tu cabeza te rasca sientes la picazón todo eso comienza el fuego a quemarlos quémalos en el nombre de jesús quémalos en esta hora en el nombre de cristo y quedan sin poder y se limpia tu cuerpo de toda esa picazón comienza a respirar profundo para que todo eso se desprenda para que todo eso salga de tu vida en el nombre de jesús vamos respira profundo vamos respira profundo en el nombre de jesús y se va esa picazón del cuerpo se va todos los que sentían esa picazón en el cuerpo se va en el nombre de jesús el señor liberando el señor liberando en esta hora en el nombre de jesús vamos desatando al señor las vidas vamos en el nombre de jesús personas que están siendo libres por orín van a ir al baño constantemente todo eso es liberación todo eso es liberación vamos en el nombre de jesús en el nombre de jesús poderoso dios tú eres maravilloso tú eres lindo aleluya aleluya en el nombre de jesús gracias dios ahora padre sigue ministrando se revientan altares en el nombre de jesús altares de enfermedad que tienen a nombre tuyo personas que pasan enfermas personas que tienen una enfermedad y tienen otra personas que tienen enfermedad de cáncer personas que tienen enfermedad de lupus enfermedad de leucemia todas 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 estas personas que tienen problemas de presión alta problemas de diabetes todas estas personas que están enfermas en el nombre de jesús hoy viene liberación y sanidad para tu vida en el nombre de jesús vamos a destruir altares vamos a reventar altares de enfermedad en el nombre de jesús imágenes de enfermedad demonios de enfermedad que hay en los altares espíritus de la muerte y otros más jose gregorio hernández san lázaro todos esos espíritus de enfermedad que están ahí en el nombre de jesús todo eso son apuñalados por los ángeles son decapitados por los ángeles los ángeles destruyen las imágenes de los brujos las imágenes grandes apuñálenlas en el pecho las imágenes medianas quiten en la cabeza y las imágenes pequeñas písenlas desmenúsenlas y destruyenlas en el nombre de jesús los altares de los brujos están siendo desechos los altares principales de las imágenes grandes del tamaño de una persona y a veces más grande de una persona los ángeles enterrando espada en el pecho en tierra en espada allí imágenes del divino niño imágenes de la guadalupe imágenes de gauchito gil imágenes de la pomba gira imágenes de yemayá de changó de san lázaro todo eso comienza a ser apuñalado ahora imágenes de la muerte negras y blancas comienzan a ser apuñaladas imágenes de la muerte del arcoiris de varios colores verde amarilla comienzan a ser apuñaladas la roja del amarre también es apuñalada en el nombre de jesús ángeles deshaciendo espíritus de las tres potencias venezolanas de las 21 divisiones comienzan a apuñalar todo eso en el nombre de jesús del varón del cementerio vamos en tierra en una espada santa marta quítenle la cabeza santa marta en el nombre de jesús y dejen sin poder a todo eso la virgen del carmen todo eso queda deshecho en el nombre de jesús el poder de dios derribando altares ángeles derribando altares caen piedras de fuego sobre todo los altares de los brujos altares de brujos en todos los países comienzan a ser encendidos en fuego se encienden en fuego las velas que tienen prendidas eso se prende una llamarada que destruye ese altar enciendan las casas de los brujos incendios en las casas de los brujos en el nombre de jesús vamos en el nombre de cristo en el nombre de jesús de nazaret vamos en el nombre de cristo el poder de dios se derrama el poder de dios fluye vamos en el nombre de jesús sigue poder de dios vamos en el nombre de cristo poder de dios derrámate ahora hay personas que le pusieron pimienta oye bien pimienta en la vagina personas que sienten esa picazón en la vagina sienten una picazón una piquiña bastante fuerte en la vagina también hay personas que le pusieron pimienta en el recto en la parte de atrás le pusieron pimienta y siente mucho en su ano en su recto siente mucha picazón porque pusieron pimienta para que la persona se pervirtiera sexualmente en el nombre de jesús esa pimienta es quemada toda pimienta que metieron allí en la vagina y en el recto todo eso es quemado en el nombre de jesús quemado y dejado sin poder en el nombre de cristo ahora y se va esa picazón usted respire profundo usted respire profundo vamos mucha gente siendo libre mucha gente bostezando mucha gente lagrimeando vomitando porque el poder de dios está fuerte el hipo también es síntoma de liberación vamos en el nombre de jesús vamos en el nombre de cristo eso se va esa picazón se va la pimienta es quemada y se va la picazón del cuerpo en el nombre de jesús seguimos ministrando en el nombre de cristo muñecos que tienen en el altar vamos en el nombre de jesús muñecos que tienen en el altar muñecos a nombre tuyo muñecos de tela negra que tienen ahí a nombre tuyo muñecos y fotos que tienen a nombre tuyo tienen cabello tuyo tienen ropa interiores veo animales también a nombre tuyo sapos a nombre tuyo veo serpientes a nombre tuyo ratas gatos gallinas a nombre tuyo todo eso está allí órganos de animales a nombre tuyo para que se te enfermen los órganos en el nombre de jesús todo eso lo quemamos vamos quema todo eso que tienen a nombre tuyo órganos animales fotos muñecos prendas cabello todo eso quémalo en el nombre de jesús todo eso déjalo sin poder en el nombre de cristo quemado y queda sin poder en el nombre de jesús ahora toda todo recipiente hay un recipiente está lleno de excremento agua orín y tiene una cantidad de plaga tiene también órganos de gallina tiene tiene el corazón tiene muchas cosas de una gallina metieron allí pero eso está a nombre de una persona para que la persona le entre plaga de enfermedad eso hierve de gusano de una cantidad de cosas una pudredumbre que tienen a nombre de personas todo eso quémalo en el nombre de jesús todo lo que tienen a nombre tuyo eso quémalo a nombre en el nombre de jesús déjalo sin poder en el nombre de jesús déjalo sin poder en el nombre de cristo vamos déjalo sin poder en el nombre de jesús el señor jesús es maravilloso el señor jesús es precioso el señor desatando vidas en el nombre de cristo vamos ahora en el nombre de jesús padre ahora dios espíritus de enfermedad que fueron enviados espíritus de enfermedad que fueron lanzados en contra de las personas ahora en el nombre de jesús esos espíritus de enfermedad plaga de enfermedad son atados son encadenados quemados en el nombre de jesús son quemados en el nombre de cristo y comienza a respirar profundo y los espíritus de enfermedad salen las oraciones que estaban haciendo oraciones para producir enfermedad todo eso queda sin poder en el nombre de jesús vamos oraciones quedan sin poder en el nombre de jesús maldiciones de enfermedad quedan sin poder en el nombre de cristo quedan sin poder en el nombre de jesús vamos desechos en el nombre de jesús y ahora los espíritus de enfermedad salen de los cuerpos la enfermedad es cortada los espíritus de enfermedad son cortados y salen de los cuerpos en el nombre de jesús las personas que tienen diabetes corto esa maldición ya esa cadena de maldición no tiene poder porque ya se rompieron los pactos y los decretos y ahora en el nombre de jesús salen ahora en el nombre de cristo fuera en el nombre de jesús se les prenden en el nombre de cristo respire profundo que sale esa sale ese espíritu de enfermedad vamos personas que tienen cáncer en el nombre de jesús personas que tienen cáncer el espíritu de cáncer ahora en el nombre de jesús es apuñalado el espíritu del cáncer la araña del cáncer es apuñalada en el nombre de jesús el pulpo del cáncer el el cangrejo del cáncer son apuñalados y comienzan a desprenderse se desprenden en el nombre de jesús salen en el nombre de cristo fuera en el nombre de jesús fuera espíritu de enfermedad el cáncer se desprende sale sale fuera fuera en el nombre de cristo fuera en el nombre de jesús fuera en el nombre de jesús sale el espíritu del cáncer abandona el cuerpo los huesos los órganos la sangre sale de allí en el nombre de jesús y ahora los tumores personas que tienen tumores de cáncer personas que tienen quistes comienzan a ser libres en esta hora en el nombre de jesús comienzan a ser libres en el nombre de jesús se desatan ahora en el nombre de cristo la enfermedad se va la enfermedad del cáncer es deshecha en el nombre de cristo y los tumores desaparecen personas que tienen quistes en los senos no se los toque no se toque no se toque el quiste lo quemo lo reprendo en el nombre de jesús y ahora ordeno que desaparezca cuando yo le diga se va a tocar ahora no se va a tocar si usted se toca no desaparece si usted se toca el quiste no va a desaparecer en el nombre de jesús el quiste desaparece lo quemo en el nombre de jesús quistes en los ovarios masas en los ovarios personas que no se podían tocar porque le dolía hay personas con ganglios inflamados que están desapareciendo estoy viendo una persona que tiene un quiste una bola aquí en la garganta en la tiroides tiene una bola aquí y está desapareciendo en este momento ese quiste aquí está desapareciendo en este momento no se toque no se toque que deje que dios haga la obra en el nombre de jesús deje que el señor ministre no se toque nada gente que tiene metástasis en la columna está siendo sanado en este momento personas que le salió metástasis en la cabeza le salió un quiste en la cabeza en el nombre de jesús desaparece quiste en los pulmones metástasis en los pulmones metástasis en el hígado en los riñones desaparecen en el nombre de jesús y los quistes y tumores que hay en los ovarios que hay en el útero todo eso es quemado en el nombre de jesús en la próstata en el nombre de jesús ese cáncer prostático lo reprendo en esta hora en el nombre de jesús y lo dejo sin poder y ese tumor en la próstata ordeno que desaparezca ordeno que desaparezca en el nombre de jesús usted respire profundo usted respire profundo vamos respire profundo y vote vamos en el nombre de jesús usted respire profundo y vote el aire las enfermedades están saliendo vamos las enfermedades están saliendo en el nombre de jesús vamos respire profundo respire profundo la unción de Dios allí fluyendo liberándote de enfermedad en el nombre de Jesús lipomas lipomas de grasa que tienen en la piel ordeno que desaparezca en el nombre de Jesús nódulos desaparecen vamos del cerebro desaparecen en el nombre de Jesús se te va a ir el dolor de cabeza se te va a ir todo eso en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Cristo poder de Dios derramándose la gente bostezando la gente eructando botando gases en el nombre de Jesús respire profundo allí y desaparece en el nombre de Jesús ahora Padre en el nombre de Cristo personas con problemas de diabetes corto esa maldición esa cadena de maldición es rota las personas que tienen problemas de presión alta en el nombre de Jesús corto esa maldición en el nombre de Jesús dejo sin poder esa maldición y se normaliza y se normaliza la presión se normaliza 120-80 en el nombre de Jesús de Nazaret y la azúcar se normaliza bajo de 100 por debajo de 100 en el nombre de Jesús se normaliza en el nombre de Cristo vamos poder de Dios allí en el nombre de Jesús fuego del Espíritu Santo gritando usted respire profundo que están las enfermedades desapareciendo la fibromialgia personas con esos dolores en todo el cuerpo personas con artrosis con artritis en todas sus articulaciones en el nombre de Jesús reprendo a todo eso en el nombre de Jesús vamos en el nombre de Jesús reprendo a todo eso en el nombre de Cristo ahora por el poder de Dios aleluya quistes masas que hay en el páncreas que hay en cualquier lado en el nombre de Jesús todo eso queda sin poder en la boca tumores en la boca en la encía en la lengua todo eso desaparece tumores en cualquier parte del cuerpo desaparece respire profundo vamos respire profundo vamos respire profundo las liberaciones sucediendo gente votando brujería de cualquier manera están saliendo brujerías enfermedades de todas las formas en el nombre de Cristo Jesús vamos respire profundo ahí vamos vamos respire profundo en el nombre de Jesús aleluya ahora en el nombre de Jesús ministro Señor la vida de todos los hermanos en el nombre de Cristo toda enfermedad en los riñones en el hígado toda enfermedad en el cuerpo en los pulmones en la vista enfermedades en la piel en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad personas que tienen verrugas personas que tienen verrugas no se las toque en el nombre de Jesús ordeno que desaparezcan esas verrugas de tu cuerpo ordeno que desaparezcan verrugas de tu cuerpo en el nombre de Jesús esas verrugas grandes que tenías en la espalda en el cuello desaparecen en la cara desaparecen ahora en el nombre de Jesús doy la orden en el nombre de Jesús que desaparezcan en el nombre de Jesús personas que tienen problemas de vitiligo en la piel personas que su piel se ha despigmentado en el nombre de Jesús ahora Dios ministra todo virus todo problema en la piel se corrige señores un milagro poderoso comienza a suceder y en el nombre de Jesús a partir de hoy comienza un retroceso en esa enfermedad y así como la piel comenzó a despigmentarse ahora comienza a retroceder y a regresarse y a recuperar cada día vas a recuperar más el color de tu piel va a volver a tu cuerpo el color de tu piel en el nombre de Jesús doy la orden en el nombre de Cristo que en un mes tú vas a ver la diferencia en un mes vas a ver cómo tu piel comienza a corregirse a corregirse corregirse y esa es la señal un mes en un mes 30 días esa enfermedad de vitiligo va a retroceder día tras día hasta llegar a un mes con la piel completamente normal como la tenías antes de la enfermedad en el nombre de Jesús se va la artrosis se va la artritis se van las dolencias en el nombre de Jesús de Nazaret la piel todos los problemas en la piel infecciones en la piel ahora en el nombre de Jesús la psoriasis todo eso lo reprendemos el lupus todo eso reprendido enfermedad en la sangre la reprendemos en el nombre de Jesús respire profundo vamos vamos quistes en los testículos claro que sí desaparecen en el nombre de Jesús desaparecen en el nombre de Jesús la hipertensión es cortada ese problema de la hipertensión es cortado en el nombre de Jesús y dejado sin poder en el nombre de Cristo Jesús Padre declaro declaro Dios sanidad en cada uno de los hermanos declaro libertad en el nombre de Jesús Señor ahora me levanto en guerra Dios contra toda brujería de ruina que están enviando contra los hermanos en el nombre de Jesús altares de ruina espíritus de ruina que están en los altares son derribados ángeles descabezando espíritus de ruina a San Martín a San Martín caballero a las tres potencias descabécenlos ahora en el nombre de Jesús a Eleguá quítenle la cabeza en este momento a Eleguá en el nombre de Jesús el divino niño cortenle la cabeza en el nombre de Cristo y todos esos espíritus de ruina échenlo al fuego en el nombre de Jesús y comienza en el nombre de Jesús el Espíritu Santo a ministrar todo lo que tienen a nombre tuyo monedas que han puesto a nombre tuyo monedas de baja denominación monedas de cobre que han puesto a nombre tuyo todo eso lo quemo y lo dejo sin poder monedas amarradas son quemadas en el nombre de Jesús Señor ahora Dios billetes billetes enterrados billetes en altares billetes viejos billetes amarrados billetes cortados billetes de juguete todos esos billetes que tienen a nombre tuyo todo eso es quemado y dejado sin poder y toda maldición que lanzaron contra tu finanza contra tus negocios contra tus actividades económicas todo eso lo dejo sin poder toda maldición que lanzaron para cerrar las bendiciones para cerrar las puertas para cerrar los negocios para cerrar los contratos para para cerrar progreso en tu vida estudios viajes todo eso en el nombre de Jesús se destruye esas maldiciones quedan sin poder esas oraciones que han hecho para que tú quedes pidiendo limosna para que tú quedes endeudado todas esas palabras de maldición quedan sin poder todo lo que escribieron todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús todo eso queda desecho en el nombre de Jesús y ordenamos ahora a la finanza restaurarse en el nombre de Jesús espíritus de ruina son atados espíritus de ruina son encadenados y ahora salen de los cuerpos se desprenden de los cuerpos en el nombre de Jesús toda ruina se va usted respire profundo desato tus finanzas en el nombre de Jesús desato tus finanzas búsquese su billetera búsquese su monedero búsquese donde usted mete su dinero tráigalo vamos en el nombre de Jesús y los que no tienen posibilidad de de tener en sus manos su billetera en el nombre de Jesús empuña su mano allí con una moneda con un billete con algo que tenga cerca de valor métalo en su mano allí y cierre su mano y eso va a representar sus finanzas va a representar su economía sus negocios si usted en el momento no puede ir a buscar lo que tenía allí perdido vamos en el nombre de Jesús Señor ahora en el nombre de Cristo Padre desatamos las finanzas en el nombre de Jesús de toda maldición que lanzaste esas maldiciones son anuladas esas maldiciones quedan sin poder y las finanzas son desatadas las finanzas son bendecidas la finanza los negocios se desatan las ventas se desatan los clientes se desatan las entradas económicas se desatan dinero estancado se desatan dinero que te deben se desatan puertas de bendiciones se desatan puertas de empleo se desatan negocios y contratos se desatan en el nombre de Jesús de Nazaret las finanzas son abiertas las finanzas son bendecidas en el nombre de Jesús de Nazaret reprendo la ruina de tu vida reprendo la pobreza la escasez el hambre fuera de tu vida en el nombre de Jesús Señor y desato tu mente para crear ideas de negocios ideas para que te vengan ideas productivas ideas millonarias ideas creativas para producir ganancia en el nombre de Cristo Jesús desato en esta hora tu mente para crear ideas para formar productos crear productos para canciones para escribir para pintar para escribir libros Señor desato tu mente para grandes cosas en la vida en el nombre de Cristo Jesús eres desatado eres bendecido tus finanzas son desatadas y bendecidas en el nombre de Jesús tus tus tu billetera la bendigo y sea llena tu monedero sea lleno de dinero y esas billetes que tienes ahí en tu mano bendigo tu finanza en el nombre de Jesús y comienza una producción especial que Dios te ponga en gracia que muchas personas sientan bendecirte económicamente sientan darte cosas cosas especiales en tu vida en el nombre de Cristo Jesús yo desato esas finanzas en el nombre de Jesús y las puertas quedan abiertas ahora falta que tú seas dirigente y te muevas buscando esas bendiciones aleluya Padre seguimos o Dios seguimos ministrando seguimos moviéndonos Dios en este poder este día de maratón de liberaciones personas que tienen personas que tienen entierros que le han hecho entierros entierros que han hecho en casas entierros que han hecho en entierros que han hecho en terrenos entierros que han hecho en lugares apartados en patios de casa todos esos entierros en el nombre de Jesús que tienen a nombre tuyo donde donde enterraron donde enterraron muñecos fotos enterraron una cantidad de cosas a nombre tuyo todo eso es quemado en el nombre de Jesús todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús todo eso queda deshecho todo lo que enterraron a nombre tuyo todo eso queda sin poder y y todo eso o sea esas maldiciones que te lanzaron maldiciones que escribieron y las enterraron imágenes que enterraron cuadros estampas que enterraron contigo todo eso es quemado todo eso es dejarlo sin poder y esas maldiciones que lanzaron contra ti quedan desechas quedan destruidas en el nombre de Jesús de Nazaret y ahora toda brujería se va toda brujería se va en el nombre de Jesús toda brujería queda sin poder todo entierro que hicieron queda anulado queda deshecho y ahora en el nombre de Jesús los espíritus comienzan a salir los demonios de ruina de enfermedad estoy viendo muñecos de espalda muñecos de personas que pusieron para destruir sus hogares en el nombre de Jesús todo trabajo que están haciendo para destruir tu hogar para dividir tu hogar en el nombre de Jesús esos trabajos son destruidos muñecos que tienen de espalda a nombre tuyo y de tu esposo tuyo y de tu esposo todo eso es quemado todos esos desechos para que peleen para que no guste el uno del otro para que se separen todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús desecho esas oraciones que hicieron para desarmar tu matrimonio esas maldiciones quedan sin poder en el nombre de Jesús vamos todo eso queda sin poder en el nombre de Cristo todo eso queda desecho en el nombre de Jesús y esa maldición contra tu matrimonio queda anulada y tu matrimonio es desatado en el nombre de Jesús tu matrimonio es desatado y lo bendigo en el nombre de Jesús para que haya restauración para que haya bendición amarres que tienen aquellas mujeres que le tienen el marido amarrado que otras mujeres lo amarraron y lo tienen vuelto una etcétera esos amarres que tienen esos trabajos que tienen son anulados fotos velas todo eso se apaga todo eso es quemado todo eso queda sin poder el tabaco queda anulado la oración del tabaco queda deshecha y la mente de tu marido desata si tú sientes que estás siendo amarrado desata tu mente en el nombre de Jesús de todo amarre desata tu voluntad de todo amarre en el nombre de Jesús desato mi vida en el nombre de Cristo para ser libre de todo amarre en el nombre de Jesús de Nazaret ahora en el nombre de Cristo personas que tienen tormentos en su cabeza personas que tienen tormentos en su cabeza personas que oyen voces en el nombre de Jesús usted reprenda la serpiente antigua la serpiente antigua que te está hablando ahí a tu mente vamos en el nombre de Jesús manda un ángel que le entierra una espada en la cabeza a la serpiente antigua que anda rondando tu cabeza hablándote así como le habló como le habló Adán entierra una espada en la cabeza que Dios dijo en sus palabras que tú la herirás en la cabeza en el nombre de Jesús así que entierra la espada en la cabeza en el nombre de Jesús te vas de mi cabeza fuera en el nombre de Jesús espíritus de la muerte que andan hablándome al oído que me suicide un ángel te entierra una espada en tu pecho en el nombre de Jesús y te vas de mi vida te vas de mi cuerpo te vas de mis oídos en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Cristo vamos tormento te vas todo brujo que ha estado hablando a mi cabeza dígalo en el nombre de Jesús ese brujo un ángel te corta la lengua en el nombre de Cristo los ángeles le cortan la lengua y deja de hablar en el nombre de Jesús deja de hablar en el nombre de Cristo espíritus de difuntos que andan hablando ahí en el oído vamos en el nombre de Jesús toda orden que te dieron dile espíritu de difunto toda orden que te dieron para estar hablando a mi cabeza en el nombre de Jesús esa orden es anulada y ahora te vas a tu lugar te vas a descansar en paz te vas de mi vida en el nombre de Jesús desato mi mente en el nombre de Cristo se va toda voces de demonios de espíritus son descabezados y se van en el nombre de Cristo Jesús fuera en el nombre de Cristo Jesús mi mente es libre mi mente se desata en el nombre de Jesús mi mente es libre en el nombre de Cristo Señor ahora toda maldición de soltería vamos las que están solteras las que están solteras vamos en el nombre de Jesús las que están solteras por favor en el nombre de Jesús ahora maldición de soltería esa maldición de soltería en tu vida esa maldición la corto en el nombre de Jesús esa maldición la dejo sin poder en el nombre de Cristo esa maldición es cortada todo espíritu de animas solas que ha estado ministrando tu vida para que tú no consigas pareja para quitarte de tu lado toda pareja que llega en el nombre de Jesús animas sola te reprendo animas sola te vas en el nombre de Jesús fuera de su vida en el nombre de Cristo desato su vida Señor con la engracia y que ella pueda Señor conseguir pareja te lo pido Dios en el nombre de Jesús te lo pido mi Señor en el nombre de Jesús de Nazaret desato su vida sentimental en el nombre de Cristo vamos desato su vida sentimental en el nombre de Jesús ahora por el poder de Dios vamos ahora por el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús oh Señor te alabamos te alabamos oh Dios aleluya usted ahora comienza a respirar profundo que comienzan los demonios a salir todas esas personas que sienten dolor de cabeza personas que tienen eh vamos respire profundo todas esas personas que están siendo atacadas personas que estaban sintiendo vamos en el nombre de Jesús respire profundo vamos en el nombre de Cristo respire profundo vamos en el nombre de Jesús y comienzan los demonios a salir por eructo por vómito por tos por babasa por respiración profunda por sudor por orín por hipo salen de los cuerpos en el nombre de Jesús se va el espíritu de insomnio de tormento de depresión sale de las vidas en el nombre de Cristo Jesús el poder de Dios ministra aleluya vamos respire profundo vamos en el nombre de Jesús respire profundo vamos respire profundo vamos y bote el aire vamos en el nombre de Jesús respire profundo vamos en el nombre de Jesús la unción de Dios allí se va desprendiendo ese espíritu de gula de ansiedad para estar comiendo vamos en el nombre de Jesús respire profundo se va ese espíritu suelta los cuerpos en el nombre de Jesús espíritu de suicidio espíritu de muerte vete vamos en el nombre de Jesús vamos respire profundo vamos respire profundo vamos que está la unción de Dios fuerte en este lugar está la gente recibiendo está la gente siendo libre coloque su testimonio allí vamos los que están vomitando eructando coloque allí el testimonio vamos en el nombre de Jesús porque está el Señor liberando personas están los demonios saliendo hay miles de liberaciones en este momento en vivo ahora en este momento entonces liberación virtual en el nombre de Jesús los demonios salen de los cuerpos en todos los países está el Señor ministrando en todos los países está el Señor liberando y los demonios salen respire profundo vamos respire profundo y salen los demonios respire profundo salen las bruderías respire profundo vamos comienzan a toser comienzan a toser y a vomitar y salen esa brudería en el nombre de Jesús comienzan a nivel mundial los demonios a salir fuera en todos los países fuera en el nombre de Jesús vamos fuera en el nombre usted respire profundo que comienzan los demonios a salir en Europa comienzan los demonios a salir en Centroamérica en Sudamérica en Norteamérica salen vamos en el nombre de Jesús vamos fuera en el nombre de Cristo comienza el poder de Dios a desprender brujería vamos eructos comienzan a salir ahora demonios por eructos están saliendo poder de Dios bravo en este lugar vamos en el nombre de Jesús respire 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 en el nombre de Jesús personas botando mocosidad personas tosiendo bostezando hay un poder tremendo en el nombre de Jesús en todos los países en este momento hay miles y miles y miles de liberaciones en esta hora el Señor haciendo libre a miles y miles de personas las personas están bostezando lagrimeando botando mocosidad la gente está vomitando dice Mary que está botando saliva está salivando bastante copiosamente ella habla muy bonito como que es poeta o algo así dice salivando copiosamente nosotros decimos botando saliva bastante ella habla más bonito vamos en el nombre de Jesús te respire profundo vamos en el nombre de Jesús respire profundo que está la gente botando cosas que está la gente expulsando una cantidad de espíritus en todas partes en Europa la gente siendo libre por bostezos aleluya bostezos están saliendo los demonios están saliendo vamos en el nombre de Jesús el fuego del Espíritu Santo se está moviendo fuertemente vamos en el nombre de Jesús mucha saliva eructos náuseas tos fuera en el nombre de Jesús es tremendo el poder de Dios que se está derramando en todo el mundo vamos en el nombre de Jesús el poder de Dios allí la gente ministrando vamos en el nombre de Cristo vamos en el nombre de Jesús aleluya hay un poder tremendo aleluya en Londres la gente siendo libre vamos bostezos babas tos vamos en el nombre de Jesús glorioso es el nombre del Señor usted respire profundo vamos que las brujerías están saliendo las brujerías se están desprendiendo vamos en el nombre de Jesús respire profundo vamos gente en las islas del Caribe y en las islas del Pacífico están siendo ministrados vamos estos son liberaciones virtuales aleluya la gente bostezando la gente vomitando las brujerías saliendo el Señor mostrando los brujos la cara de los brujos Señor que ellos puedan ver la cara de los brujos que están haciéndole los trabajos en el nombre de Jesús aleluya flema la gente botando flema saliva bostezando gloria a Dios vamos en el nombre de Jesús respire profundo vamos respire profundo que el poder de Dios está fuerte a nivel mundial los aires están cargados con la presencia de Dios vamos en el nombre de Jesús los aires están cargados de la presencia de Dios la presencia de Dios está ministrando a nivel mundial aleluya santo es el nombre del Señor aleluya mucho bostezo mucho eructo mocosidad santo en Venezuela la gente siendo ministrada vamos angélica ya en Estados Unidos vamos en el nombre de Jesús poder de Dios derrámate más respira profundo vamos vamos la gente bostezando vamos respire profundo vamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos ahí va respire profundo vamos dice por abostezo bueno se le entiende por bostezo está siendo libre aleluya vamos respiren profundo allí que esto es tremendo el poder de Dios que se está derramando a nivel mundial es bravo vamos en el nombre de Jesús mucho bostezo en el nombre de Cristo aleluya aleluya santo santo está escupiendo mucho Samara vamos bostezos grandes bostezos eructos esto es bravo lo que está pasando está la gente eructando bostezando lagrimiando vomitando porque el poder de Dios está fuerte hay una unción fuertísima por las redes sociales por aquí por Youtube hay una unción fuerte vamos en el nombre de Jesús vamos aleluya grande 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 le damos la gloria a Dios si señora le damos la gloria al Rey por todo lo que está haciendo usted respire profundo vamos que está la brujería saliendo vamos usted respire profundo que está saliendo la brujería vamos en el nombre de Jesús le damos gracias al Rey Marisol Fernández mujer bendecida Dios te bendiga mucho vamos respire profundo vómitos tos bostezos somos libres aleluya amén gloria a Dios mucha babasa dice Marta Rodríguez gloria a Dios santo santo grande eres tú señor poderoso eres tú oh Dios usted allí vamos ministrando gloria a Dios muchos eructos vive Cristo si señora él está vivo él está libre él está vivo y está liberando en este momento mucha gente vamos en el nombre de Jesús siendo libre por sudor aleluya gloria a Dios es grande lo que Dios está haciendo vamos seguimos seguimos recibiendo liberación vamos respire profundo que está recibiendo liberación hay gente que todavía le falta votar más vamos dice empecé a bostezar comenzandito la transmisión ya estaba votando la brujería aleluya gloria a Dios santo santo margie dice bostezos y lágrimas carina dice muchos eructos miguel dice mareos y siento como un bulto en el estómago aleluya mirle dice bostezos gloria a Dios vamos necesitamos que esté colocando su testimonio aquí vamos de todo lo que Dios está haciendo miguelina Dios te bendiga norquiz pérez flema maría morillo dice bostezo usted respire profundo vamos que están saliendo brujerías de toda clase el poder de Dios está fuerte el poder de Dios está fuerte Ecuador recibiendo ministración en esta hora aleluya vamos respire profundo respire profundo mucho bostezo dice marisol dice empecé a eructar y seguirás eructando porque Dios te está liberando vómito dice Angie y bostezos es que el poder de Dios está muy fuerte muy fuerte Janine Dios te bendiga en México vamos necesitamos que la gente saliera María desde Londres Gina María desde Londres te bendigo Gina María una espuma blanca está botando Aurea Pimentel Yolanda botando bostezos vamos en el nombre de Jesús usted respire profundo usted respire profundo vamos que el poder de Dios está fuerte vamos Dalila bostezos eructos y lágrimas vamos en el nombre de Jesús babasa espesa dice María la estoy votando babasa espesa tremendo tremendo esto tremendo todo esto aleluya albaluz gente agradecida albaluz urrumpina gracias a toda esa gente que está agradecida toda esa gente que está dando gracias a Dios bendiciendo con sus ofrendas esa gente que reciban bendiciones del cielo bostezos todos eructos y le dio sueño te dio sueño porque tenías insomnio y fuiste libre cuando la persona en la administración le da sueño es porque el espíritu de insomnio salió aleluya flema esmeralda y bostezos dice Rebeca vómito bueno bueno ahí no entiendo estoy boys figle más como que es de portugal o algo así bueno sigue el señor haciendo liberaciones me salen bostezos y me sale con un gruñido como si fuera un león luisa palomino bostezos seductos y de todo mucha saliva y gana de vomitar mariluz sigue respirando profundo ustedes siguen respirando profundo porque la unción está fuerte las liberaciones están fuertes babasa bostezos las liberaciones están muy fuertes saliva exceso de saliva y también tiene hipo jenny rodríguez te bendecimos jenny gracias